¿Qué tal amigos de Caínatelevisión y TANETN?com? La tarde de este jueves 16 de agosto Nos encontramos en la comunidad del Caigual del municipio Tucupita Donde la viceministra para los pueblos indígenas La alcaldía del municipio Tucupita y también la dirección regional de salud Está llevando a cabo una jornada médica asistencial Donde también están dotando algunos ambulatorios del sector Bueno, sí, realmente en el día de hoy nos trasladamos aquí a la comunidad de Caigual Para llevar una atención de inmediato al pueblo Guarao Una de las comunidades priorizadas en cuanto a la atención Al plan de atención que se lleva a cabo a nivel institucional Bueno, esto es un plan dirigido por nuestro gobierno Por nuestro presidente Nicolás Maduro, por nuestro ministerio Y de todo lo que hacen vida activa en el estado La gobernación, la alcaldía En este caso, bueno, el municipio Tucupita Donde la compañera Lua Tamarón Quien es la alcaldesa Que está llevando prácticamente todos los enlaces Para la atención de estas comunidades Podemos nosotros, en el día de hoy Podemos observar que se le está haciendo la entrega de medicina Al ambulatorio Donde estamos nosotros aproximadamente beneficiando Estamos haciendo esta misma distribución La estaríamos haciendo en un total de 17 ambulatorios En todo el estado del Tamacuro Hoy estamos visitando nuestro ambulatorio vía terrestre En una ruta que se construyó ayer Y el día de mañana nos estaremos dirigiendo hacia Los Caños Al municipio Antonio Díaz Y posteriormente cuando nos retiremos del estado del Tamacuro Continuarán nuestros equipos regionales Como nuestro coordinador regional de salud indígena Y nuestra directora territorial del ministerio de pueblos indígenas Bien amigos, este es el informe Desde el Caigual del municipio de Tucupita Reportó Agner Ramos Para Caínatelevisión Y TaneTane.com